Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos establecer una dirección IP estática en Windows 11. Para establecer una dirección IP estática, lo primero que tenemos que saber es qué rango de direcciones o bloque de direcciones estamos utilizando actualmente. Este rango nos lo asigna el router que tenemos en casa. Entonces el router tiene un servidor de HCP que lo que hace es asignarle un direccionamiento IP a cada uno de los dispositivos que se conecta para tener internet. Ya sea el móvil, la impresora, el frigo, la nevera, lo que tengas. Cualquier cosa que se conecte a internet tiene que conectarse primeramente a un router y a ese router asignarle un rango de dirección IP. Por lo general, este rango de direccionamiento IP es un rango dinámico. Quiere decir esto que ese rango va a ir variando según el tiempo que se le haya asignado de alquiler al router, ¿vale? Si este router es muy configurable. Pero eso no entra en este vídeo. Lo que vamos a ver es primeramente saber qué rango de direccionamiento IP tenemos y después asignar una IP estática en nuestro PC. Entonces para esto vamos a dirigirnos directamente al cuadro de búsqueda. Escribiremos CMD, que esto hace referencia a la consola de Windows, al símbolo del sistema. Y no hace falta ni siquiera abrirla como administrador. Aquí lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. IP Confi y vamos a dar Enter. Aquí nos aparecerán todos los adaptadores de red que tenemos, ¿vale? Los adaptadores inalámbricos, Bluetooth, el adaptador de red de Ethernet, que es la red cableada. Y si te fijas aquí, yo tengo, ahora mismo estoy conectado a mi router a través de un cable. Es decir, desde mi ordenador sale un cable de red que va conectado hacia el router. Y ese cable se conecta a través del adaptador Ethernet, ¿vale? Este adaptador Ethernet es el que me voy a fijar para saber qué direccionamiento IP tengo, ¿vale? Si nosotros estuviéramos conectados a través de una red inalámbrica, pues, lógicamente, tendríamos que ver el adaptador de red inalámbrica, ¿vale? Pero no es mi caso porque no tengo direccionamiento IP. Por lo tanto, a esto no les voy a hacer caso porque son de las máquinas virtuales que tengo, pero sí que les voy a hacer caso a este. Si ustedes no tienen ninguna de estas cosas, lógicamente les aparecerá dos o tres adaptadores como mucho, ¿vale? Así que nada, estamos observando que la dirección IP, la IPv4, es la que hace referencia al rango de IP que nosotros estamos utilizando. La puerta de enlace es el router, por lo tanto, es siempre la primera dirección de la red. Así que lo que vamos a hacer es coger esto como referencia, la dirección IPv4, y ya sabemos que estamos en la 10.0.0.252, ¿vale? Y yo quiero, pues, poner una IP estática, ¿vale? En mi PC. Entonces, vamos a ejecutar el cuadro de diálogo, ejecutar, y para eso vamos a presionar Windows R sin cerrar esto porque lo vamos a utilizar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es rápidamente escribir en ella ncpa.cpl, ¿vale? ncpa.cpl, y le damos a aceptar, y esto nos llevará directamente a las conexiones de red, ¿vale? Entonces, si te fijas aquí, tenemos diferentes adaptadores, ¿vale? Estos mismos adaptadores que tengo yo aquí son los mismos adaptadores que me aparecen aquí. Por lo tanto, yo voy a trabajar sobre el adaptador de red Ethernet, ¿vale? Que es el mismo que tengo aquí, Ethernet. Voy a dar un doble clic para que se abra esta ventana, y le voy a dar propiedades. Luego, entraré al apartado de protocolo de Internet versión 4, y aquí, si te fijas, tenemos las direcciones automáticamente. Es decir, el router es el que se está encargando actualmente de asignarme una dirección IP, ¿vale? Si pasan dos o tres días, en vez de ser la 252, por ejemplo, porque otro equipo se ha conectado mientras que este estaba apagado, y le ha dado la 252, pues yo tendré la 251, por ejemplo, ¿no? Pero esto cambia si nosotros ponemos una dirección IP estática. Y lo que vamos a hacer es copiar, o vamos a decirle que a partir de ahora en adelante, nuestro equipo va a tener la IP 10.0.0.251. Vamos a hacer un clic en la máscara de su red. Vamos a cambiar esto porque lo nuestro es un barra 24, que significa que son 254, si no me equivoco, direcciones IP, y que mi puerta de enlace predeterminada, si te fijas aquí, puerta de enlace predeterminada, es lo mismo que esto, ¿vale? Que esto, perdón. Puerta de enlace predeterminada. Por lo tanto, aquí sí que tiene que ir, ¿vale? La misma dirección, es decir, 10.0.0.1. ¿Por qué siempre tiene que ir la misma? Porque este es mi router, ¿vale? La puerta predeterminada de enlace siempre se pone igual porque es tu router. Es por la puerta con la que tú vas a salir para poder navegar hacia internet. Aquí puedes poner siempre y cuando esté en el mismo rango, que sea el 10.0.0, y el último teto lo puedes poner como tú quieras, siempre y cuando no sea, lógicamente, el 1 o una IP que esté duplicada en el router. Por lo tanto, yo voy a poner la 252, que es la misma que tengo yo aquí, y le voy a dar a aceptar. Con esto ya estaríamos diciendo que de ahora en adelante, nuestro PC, cuando se conecta a internet, es decir, cuando se encienda, siempre va a tener la misma dirección IP, la 10.0.0.252. Así que nada, espero que esto te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios, te intentaré ayudar en la mayor brevedad posible. Si el vídeo te ha gustado, déjame tu like, suscríbete si quieres a nuestro canal, y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.